¿Qué es el problema de la regulación de plásticos de un solo uso? Y tercero, no le estamos dando la facilidad a los guayaquileños de la ciudad para que sepa cómo hacer compost o cómo, por ejemplo, llevar sus residuos a un centro acopio. Entonces, en Guayaquil es muy difícil reciclar. O sea, el municipio tiene que tomar como prioridad, primero que nada, tratar de seguir con la misma línea que están siguiendo en temas de manejo de desecho. Tienen que tratar de empezar a clasificar desde la fuente para que realmente empecemos a recuperar materiales. Porque aquí la mayoría de las personas les preguntas qué se recicla y creen que las tarrinas grises se reciclan o creen que los sorbetes se reciclan. Entonces, realmente no hay información. Entonces, primero que nada, aquí yo creo que el reto es educar a una población que está totalmente ajena a la realidad del consumismo responsable. Y empezar una política estricta de un buen manejo de desechos. La nueva empresa que va a encargarse del tema de gestión de desechos en la ciudad tiene que ya empezar a investigar lo que está pasando en primer mundo. Que es justamente ya no ver la basura como basura, sino verlo como un insumo para generar o darle la vuelta al material. Y eso se llama economía circular, que es un concepto bastante complejo de hablar, pero que es la tendencia mundial. La contaminación del río Guaya es un problema ambiental fuerte que se tiene que abordar desde el Estado, desde el municipio, desde el Estado. Nosotros no hay que solucionar qué es lo que pasa aguas arriba para que nuestro río sea un río limpio, como es en muchas ciudades donde uno disfruta caminando en las laderas del río. Yo estoy totalmente de acuerdo. Otro de los graves problemas de la ciudad de Guayaquil son que no se maneja el desecho sólido basado en las 4R. Más aún, es decir, no hay posibilidad de que uno pueda separar, yo no tengo en la esquina un contenedor de vidrio, un contenedor de plástico, un contenedor de papel, un contenedor de papel que ya está sucio y un contenedor de orgánico. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué efectos podríamos tener ante el inminente cambio climático? Creamos, crean o no en él, las consecuencias ya las estamos viviendo. Uno de los problemas graves que podría sufrir Ecuador es el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar a nosotros nos afectaría enormemente, lo cual esto nos terminaría generando inundaciones en las zonas bajas, lo cual lo tenemos que considerar. Cada vez que vemos un problema tenemos que pensar cómo lo solucionamos. Una opción que tendría que empezar a aplicarse como política también de Estado es la reforestación de los manglares. Y parar definitivamente la tala de manglares. Realmente toda la fauna de la costa se ha visto muy afectada por la influencia del hombre, es lo que recién ahora estamos pudiendo recabar. Ahora estamos teniendo datos de todos los grupos de mamíferos que hemos recibido, perdón, de animales que hemos recibido entre mamíferos, aves, reptiles. Hemos recibido al menos dos o tres especies que están en peligro de extinción y dos en peligro crítico de extinción. Seguimos caminando, sacando adelante estos animales, brindándoles toda la ayuda médica que necesitaban, si necesitaban cuidados pediátricos lo hicimos y nos dimos cuenta que había otro problema. No hay a dónde enviar estos animales. No hay centros de rehabilitación suficientes para atender las necesidades de estos animales. No solo es darles de comer, necesitamos que empiecen a aprender a tener habilidades para que sobrevivan en el medio. Y son muy contados los centros que hay en el país. Hay aproximadamente 35 centros de vida silvestre y de esos 35 no todos tienen la capacidad de rehabilitar. En este momento tenemos 7 animales, 7 felinos en sucumbidos en un centro rehabilitándose para volver eventualmente a la costa y ser liberados acá. Hace poco nos enfrentamos a otro problema. Hubo una liberación en la costa de un tigrillo. A los 15 días fue capturado otra vez. Y no lo mataron, no le hicieron nada porque la gente sabía de dónde venía ese tigrillo. Entonces se lo pudo volver a recuperar. Lo que sabemos y lo que presumimos mejor dicho en este momento es que definitivamente en la costa todos los ecosistemas están intervenidos de una u otra manera. Se ha sabido de perros ferales en Cerro Blanco, de cazadores en Cerro Blanco, de cazadores en áreas protegidas como el Tesoro de Esmeraldas. En este momento lo que más nos interesa es poder, que no existen, son datos que no existen, es justamente a través de collares de rastreo ponerse los animales que han ido a rehabilitación durante más de 10 meses y poder obtener datos de su movimiento, su reproducción y si en algún momento mueren por alguna de estas influencias saberlo. Saber en dónde, cuándo come, por qué. De 1990 al año 2014, el estero salado y todo lo, bueno acá está el río Guayas, acá están los ramales del estero salado, pero todos estos puntos que ves aquí son pérdida de bosques. Por otro lado, también se pierde la biodiversidad por la mala calidad, que la doctora mencionó muy propiamente dicho, del río Guayas y también la mala calidad de la contaminación y el daño que tenemos con todos los ramales del estero salado. Entonces Guayaquil es una ciudad que pierde biodiversidad por aquí y pierde biodiversidad por la contaminación en sus dos fuentes más importantes de agua. Hay varios estudios que dicen, sobre todo de técnicos holandeses, que son los mejores en el mundo del manejo de agua, que el estero salado tiene solución. Tiene solución porque ellos inclusive llegaron a plantear que mira hasta dónde llega este ramal aquí, si no me equivoco es por la tanca Marengo. Y que solamente hacer un acueducto subterráneo lograría que las mareas se interrelacionen y las aguas de la parte más contaminada del estero salado se descontaminen automáticamente. El problema es que nunca se ha visto con seriedad lo que es el problema de la contaminación de estas dos fuentes de agua. Y por el lado de acá, del río Guaya, es tan sencillo como, terminen el dragado, por favor, dejen de pelear, ¿quién lo tiene que hacer? Acaba de firmarse el nuevo contrato de basura. Mira, lunes 23 de septiembre, la alcaldesa de Guayaquil, ¿y sabes qué dice Samuel Reyes? ¿Por qué voy a pensar en poner reciclaje en Guayaquil si el 85% de lo que se recolecta es orgánico y solamente un 15% es inorgánico? Y él lo menciona, no hay mucho que reciclar. El reciclaje está hecho en la calle a través de los señores chamberos. Para mí esos son los tres graves problemas. Reciclaje, pérdida de diversidad, agua, bosques, y el grave problema que vamos a tener para soportar el cambio climático y su impacto en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil aún está bendecido con una red de bosques protectores y otras categorías de protección y aún cuenta con importantes remanentes de patrimonio natural de la ciudad. Su bosque seco y manglares principalmente. Estas áreas naturales y otros vestigios de vegetación natural en varias etapas de sucesión natural afuera de las áreas protegidas son la base de la resiliencia de la ciudad de Guayaquil frente a los impactos del cambio climático. Si se hace un estudio serio de los valores ecosistémicos que proporcionan estas áreas naturales a la ciudad de Guayaquil, se podría dar argumentos válidos y contundentes sobre el valor real de estas áreas para prevenir deslaves en los ceros, resguardar la ciudad y su infraestructura frente a tormentas, inundaciones, etc. Una de las maneras de mitigar el cambio climático es secuestrando el bióxido de carbono y eso es a través de los bosques. Sobre todo los naturales y se debe recordar que los bosques son nuestros pulmones, tanto por la captación de los gases daninos como la producción de oxígeno que necesitamos para vivir. Para mí hacer un buen ordenamiento territorial, entonces ir pensando en que hay áreas, como mencioné, que pueden ser rehabilitadas, pueden ser restauradas para mantener el vínculo, por ejemplo, del cero hacia el manglar. Yo no para nada estoy en contra del desarrollo de la ciudad de Guayaquil, pero yo creo que hay opciones que no implican un impacto directo a los pocos remanentes de bosque que todavía tenemos.